Música Bienvenidos a Diálogos Comunitarios, el programa social de los ibagreños. Hoy los saludamos desde la comuna número 9 de la ciudad de Ibagué, aquí en el barrio Los Tunjos, aquí muy cerca la Casa de la Moneda, muy cerca el Sena, muy cerca la variante que en la entrada a Ibagué, cuando se viene de Mariquita, se viene de Bogotá, se va también hacia el eje cafetero, se pasa por aquí por la variante y también muy cerca al aeropuerto Perales, que es el aeropuerto de la ciudad de Ibagué. Ahí también tengo que contarles algo, estamos cerca del famoso centro de convenciones que se ha prometido mucho pero que a la fecha no se ha hecho, entonces esto simplemente es un temita ahí como para dejarlo ahí en Salmuera, que ese centro de convenciones debe quedar por aquí cerca algún día, ojalá se pueda hacer porque lo necesita la ciudad de Ibagué. Entonces les decía que estamos en la comuna número 9, en el barrio Los Tunjos, el cual tiene dos etapas, la etapa número 1, que es la etapa en la cual nos encontramos en este momento, y como me decía un vecino del sector, del puente para allá, está la etapa número 2. Entonces vamos a arrancar este diálogo comunitario, dándole la palabra a Maleja, de nuestro equipo de producción, quien habló con uno de los amigos aquí del sector, con un amigo también nuestro de hace muchos años, don Diomedes, con quien estuvieron hablando del barrio Los Tunjos. Maleja, siga usted y después volvemos aquí a Diálogos Comunitarios. Hola Ricardo, así es, hoy en Diálogos Comunitarios nos encontramos desde el barrio Los Tunjos, un sector que se caracteriza por tener amplios espacios de esparcimiento natural. Pero dejemos que el señor Diomedes y algunos vecinos nos cuenten su experiencia de vivir en este barrio que hace parte de la comuna 9. Desde hace casi 30 años, muchos ibaguereños cumplieron su sueño de tener casa propia en la comuna 9 de la ciudad de Ibagué, en un sector que llamaron Los Tunjos, un barrio que se conoce por tener un ambiente sano y de convivencia, y que poco a poco ha venido progresando. Se construyó 600 casas, aproximadamente para 3 mil y pico de personas, que es la que estamos viendo, hoy en día ya este barrio ha crecido, porque ya hay casas de 2 y 3 pisos, pues hay mucha gente con el ánimo de ingresar más o mejorar su economía. La tranquilidad, la unión de nuestra comunidad, para todos los eventos que hemos tenido, hemos sido bastante unidos con todos. Un clima agradable, un sector tranquilo y una comunidad unida son los aspectos que resaltan los residentes de esta zona. Es muy pacífico, tiene una unión, los habitantes tienen una unión muy buena, y se siente mucha calidad humana, se siente mucha armonía, se siente mucha paz. Muy chévere, muy buenos vecinos, buenos amigos, de todos muy serviciales, muy colaboradores. Bueno, yo no tengo quejas de mi barrio, realmente, no es porque esté aquí en este medio, pero de todas maneras es muy elegante. Las zonas verdes que tenemos acá han sido muy beneficiosas, tanto para la naturaleza como para nosotros mismos. Es una zona muy caliente de la ciudad, pero este mismo pulmón que tenemos nosotros acá nos ha dado mucha frescura al sector. Aseguran que trabajan juntos para mejorar el estilo de vida del barrio y así conservar sus zonas verdes, que son el pulmón principal de este sector. Bueno, muchas gracias a Maleja, muchas gracias a Diomedes por habernos contribuido aquí en Diálogos Comunitarios con la historia aquí del barrio Los Tungos. Nuestro primer invitado aquí hoy, el día de hoy, es Cristian. Cristian Aguirre, quien es un vecino aquí del sector, un joven, que ha querido participar el día de hoy hablando sobre su barrio. Cristian, bienvenido a Diálogos Comunitarios. Bienvenido, doctor Ricardo Ferro. Bienvenido a este humilde barrio Los Tungos Uno, un humilde barrio tranquilo, con muchas necesidades, y esperamos que sea de su intervención para colaborar en nuestras necesidades. Bueno, Cristian, cuéntenos, ¿cuál es la necesidad más sentida que tiene el barrio Los Tungos aquí, la primera etapa del barrio Los Tungos? Pues tenemos necesidades varias, como el acueducto, porque el agua no permanece todo el día, sino solo en horas de la mañana y después ya no tenemos el servicio. Y el tema de las carreteras, de las vías, están muy deterioradas. Vías y servicio de acueducto. Dice que solamente llega el agua unas horas a lo largo, en el transcurso del día. Cristian, ¿qué se ha podido avanzar aquí desde lo comunal en lo que tiene que ver con las vías? En las vías se han hecho diferentes peticiones, pero pues al momento no ha habido intervención por la parte de la alcaldía municipal. Bueno, Cristian, y en lo que tiene que ver con el tema de equipamientos para la utilización del tiempo libre, para el deporte, los niños, los jóvenes, ¿cómo está el sector? Para los deportes, pues tenemos una cancha de fútbol para los jóvenes, pero pues igualmente también ha estado abandonada porque no se le ha hecho mantenimiento por parte de la alcaldía municipal, y pues los parques han estado abandonados sin mantenimiento, entonces eso sí es una necesidad que muchos jóvenes han necesitado acá en este barrio. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a Cristian por su participación en Diálogos Comunitarios el día de hoy. Nuestra siguiente invitada aquí en Diálogos Comunitarios, la doctora Adriana González, otra vecina aquí del barrio Los Tumos, ella es psicóloga, y pues obviamente que aparte del tema que nos quiere hablar sobre el tema de salud mental, yo le preguntaría de arrancada, a propósito de lo que hablamos con Cristian, doctora Adriana, ¿cómo está el tema de la utilización del tiempo libre por parte de los niños aquí en el sector? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por brindarnos este espacio en la comunidad que tanto lo necesita. Yo creería que hay mucho por hacer por esta comunidad con nuestros niños, brindándoles espacios educativos, brindándoles apoyo en cuanto a salud mental, mira que los niños muchas veces se ven abandonados, los padres se van a trabajar y los niños quedan a su merced sin un apoyo como tal, cuando se conoce que hay tantas actividades que se pueden incluir, porque hay un sistema de inclusión no solamente para los niños, sino también para los jóvenes, evitando consumo de sustancias, que es algo que afecta en el sector, y pues brindar ese apoyo y aprovechar estos espacios tan lindos que hay en este barrio, trabajando con ellos, brindándoles apoyo, evitando el bullying, que es un tema que está bastante sonado a nivel educativo y que afecta, incluso se ven los niños maltratándose unos a otros y es algo que comienza en casa y debería de dársele la importancia que se merece. Totalmente de acuerdo, doctora Adriana. Doctora Adriana, ¿y en el tema de salud mental? Yo pienso que en este momento, hablando ya a nivel general, muchas personas se están somatizando porque la red de salud mental en el Tolima como tal está pues caída, no le dan la importancia que realmente requiere. Van a solicitar una cita, no hay el espacio para una cita. Los escuchaderos es algo bueno, pero yo siempre he pensado que uno debe tener contacto visual con el paciente para brindarle un espacio y unos primeros auxilios psicológicos y así mirar qué necesidad tiene y requiere cada persona, que es algo que pues creería yo que debería dársele más relevancia y ser pues como más puntual en cada comunidad de estar trabajando ese tipo de problemáticas. Así es. Doctora Adriana, cuando uno habla de salud mental aquí en Ibagué, pues hombre, y lo hemos tocado en otros programas, nos encontramos con unos precedentes muy difíciles en lo que tiene que ver con la ciudad, sobre todo en la salud mental de los jóvenes, en donde tenemos una tarea pendiente y unas alarmas que se han prendido y que parece que no son escuchadas. ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido, doctora Adriana? Bueno, primero que todo yo creería que debemos dejar de estigmatizar ese puente que no es el puente de la vida, que es algo que yo he enfatizado mucho. Ese nombre es un puente de la variante simplemente utilizar y no hacer como ese énfasis porque yo pensaría que muchos jóvenes hoy en día están buscando, ven el abandono en sus casas y van y buscan la vida donde no la hay. Yo creería que es algo que debemos trabajar desde casa, como familias, hacer un proceso de inclusión en los colegios y pues llevarlo allá a la parte administrativa de que todos trabajemos de la mano y se cree un programa como tal que tenga alcance, que mejor dicho, que se pueda desarrollar. Muy interesante ese planteamiento y también pues para que se revise por las autoridades y en general por la comunidad ibaguereña si realmente llamar puente de la vida es positivo o no por los antecedentes que hay con respecto a este puente en la variante de la ciudad de Ibagué. Bueno, muchas gracias a la doctora Adriana por su participación el día de hoy en Diálogos Comunitarios, el programa social de los ibagreños. Bueno, nuestro siguiente invitado es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Él es don Silfrido, don Silfrido del Villar. Hombre, ese apellido nuevo para mí, don Silfrido del Villar. Eso suena muy elegante, don Silfrido. Hace cuánto vive usted aquí en el barrio con el cordial saludo para usted. Bueno, bienvenido, doctor Ferro, al mismo barrio de Ibagué, de la Comuna 9, de los 86 barrios. Excelente. Muy bien, yo llevo más de 50 años acá. Yo vine a asientalmente a presionar el piso de militar acá. ¿Pero usted dónde es nacido? Yo soy cartagenero. ¿Cartagenero? ¿Conté cartagenero o cartagenero con R? Sí. ¿Todavía tiene la... Sí, todavía hay... Sí, nací en Cartagenismo, estuve en Barranquilla. O sea, realmente, aquí me comence el dicho, una tolimense me cuyo acá y costaño con barrica tolimense. Entonces, aquí... Es que, le digo una cosa. Sí. El que llegue a Ibagué se quiere quedar y el que se va quiere volver. Eso no tenemos la culpa aquí en Ibagué, que la gente se amañe tanto en nuestra ciudad. Aquí no tiene muchísimo aquí en Ibagué, Tolima. Yo ando mucho tiempo acá y hace adiós. Sí. Bueno, don Silfrido, pasemos a un tema serio, neurálgico, que a veces no es tan chévere, pero que toca decirlo. ¿Cómo está el barrio, don Silfrido? Usted como presidente de la Junta de Acción Comunal. El barrio está un poco regular. Las calles están completamente abandonadas. Hemos hablado con toda la administración y todo eso, pues nos estamos pendientes sobre eso. A partir del mes de septiembre quedaron de venir a hacer unas permitizaciones acá. Eso ha quedado en veremos. He hablado con todos los funcionarios, estamos sobre eso. Vamos a ver qué pasa antes que finalice el año. Con este tiempo de lluvia, esto ha sido una cantidad de cosas que se está presentando acá. Se está bastante... ese barrizal, inundaciones, acá en el barrio, por suavemente, porque de pronto la persona no tiene la... no tiene la cultura ciudadana en sentido de pertenencia, con las basuras, se tapan las cantarillas. Las que no se tapan se la han robado, las cantarillas. Sin embargo, estamos trabajando sobre eso fuertemente. Aquí en los Tungos 1 tenemos un problemita grave, bastante, bastante, sobre la inseguridad. Se han capturado personas. En este momentico lo sueltan. Mire cómo está aquí las bancas. Mire cómo la tienen toda partida. Esto es para uno sentarse acá, pasar un... acá, mire, las dañas, las bancas. No cortan aquí los cables de la luz acá, los que están enterrados, los hemos tirado para afuera, aéreo, por eso. Cómo están las bancas. Entonces, no sé qué sucede por falta de sentido presente de la comunidad también, de estas personas que de pronto no le dieron... no le han dado ese cariño en el hogar y están un poco desviados. Por parte de la administración hemos solicitado cámaras en este pase, que de aquí pasa de los Tungos 1 a Villas de Borará. Este barrio hay un puente peatonal que enfrentamente... Esto es obvio, fue un atracadero completamente. Entonces, no estamos haciendo nada. Entonces, yo creo, por parte de usted, mi doctor, que hola, por parte de usted, que nos colabore exactamente. Necesitamos cámaras, alarmas. Las que están aquí las hemos comprado a nosotros. Yo personalmente me tocó comprar una cámara por la cuestión de... Yo fui víctima de aquí en mi casa. A mí me perdieron todos los vidrios. Entonces, ahora, fuera de eso, yo sé que todos están en el municipio. ¿Nos quieren acá? Una invasión. Aquí a la mano derecha, donde están los venaditos aquí. ¿Nos quieren hacer una invasión? Hombre, tienen tanto terreno, sé que esto está en el municipio. ¿Cómo van a hacer una invasión de un barrio a otro? Aquí tenemos nuestros linderos. Aquí conectamos con el canal Piamonte y el Escobal, que ese canal va para la arrocera de allá del... Acá en el arroyo y todo eso. Pero no es posible que vinieron tipo 8 de la noche del día 12, 11 de octubre acá. Una persona, nos cogieron de sorpresa también. Más de 40 personas. Justamente, yo sé que no me pueden nombrar acá, pero sí vinieron acá unas personas del POT, diciendo que eso les podía hacer. Y voy a nombrar aquí, me tengo que decir, hay un consejero metido también acá. Un consejero. ¿Cómo se va a poner? Hombre, mire cómo está la situación y haciendo situaciones indebidas. Yo estoy esperando ya, haciendo los documentos y tengo listo para llevar todo eso acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Silfrido. Pilas con lo que dice don Silfrido. Y es que eso tiene un trasfondo. Y es, la gente paga su impuesto predial, paga sus servicios públicos. Hombre, que por lo menos vean que de lo que pagan también se hacen inversiones en los barrios. Que vean que cómo vale la pena y cómo realmente en la distribución que se hace de los recursos, pues también a cada barrio, a cada barriecito, a cada barrio le toca una parte del presupuesto del municipio. Porque es que o si no, cómo queremos nosotros que la gente esté conforme, que esté tranquila, cuando lo que muchas veces se ve es que para pagar el predial, si les toca pagar puntualmente, si están al día, en todas sus obligaciones con el estado, pero no ven un peso invertido en los barrios durante años, durante cuatrienios, durante décadas. Siguen los barrios exactamente igual, pero con el agravante que se van deteriorando. Obviamente las vías se van dañando las redes de los servicios públicos. Entonces, ojo con el llamado que hace don Silfrido, porque no puede haber barrios abandonados, ni en Ibagué, ni en ningún otro municipio. Pero aquí puntualmente, en lo que tiene que ver con el barrio Los Tunjos 1, el llamado que está haciendo don Silfrido y agradeciéndole presidente por su participación el día de hoy en diálogos comunitarios. Bueno, nuestro siguiente invitado aquí en diálogos comunitarios, don Carlos Vidal. Don Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Doctor Ferro, bienvenido sea su persona acá en nuestro barrio, que le tenemos bastante sentimiento de cariño, pero que de todas maneras sentimos la nostalgia de un abandono. Y mi petición o mi solicitud es a la administración nacional para que aprete, a la administración municipal para que nos cumpla con lo que nos promete. Y si llegamos a uno de los mejores términos, las visitas que de pronto se nos realizan, son en los periodos de electoreros, se nos promete algo, nos ilusionan y viene la tristeza porque no nos cumplen. Entre ellos, ¿cierto? Tenemos ya asuntos de las calles programadas, que ya vienen, que están los rubros, que esto, pero bueno, termina, se nos está terminando el 22 y eso ya no se va a ver. Por lo demás, lo más importante, la población infantil, la seguridad, ¿en qué sentido la población? Porque de todas maneras que la parte administrativa nos preste atención a aquello de recreación, repartimiento, deportes, y por lo demás, de todas maneras, que se resalte y se nos tenga en cuenta que somos una de las comunas más grandes de acá de la ciudad de Ibagué, que comprende, bueno, X cantidad, pero es la más grande, entonces, y somos los más olvidados. Altamente agradecido. Muchas gracias, don Carlos, por su participación aquí en Diálogos Comunitarios. Nuestro siguiente invitado, don Germán Puerta, aquí, le recuerdo, estamos en el barrio Los Tunjos, en la primera etapa. Don Germán, bienvenido a Diálogos Comunitarios. Bueno, sí, señor, doctor Ferro, pues, uno de los temas es lo que han comentado del tema del acueducto y el tema de la seguridad acá, las vías, todo eso ha sido algo muy inconforme porque cuando llueve las vías se emposan mucho, hay muchos huecos. La verdad, pues, durante este año no se ha visto nada de arreglos acá en las vías. No solamente acá, hay varias partes donde se presenta, o sea, prácticamente todo el sector de Ibagué. Y el tema del acueducto, pues, lo que comentaban, ya a las 6, 7 de la mañana el agua ya la están quitando y durante todo el día no hay agua y la vuelven a colocar otra vez a las 12, una de la mañana prácticamente. Entonces, pues, y en el tema de que no hay agua durante todo el día, el recibo del agua si llega costoso. ¿Esa situación del agua hace cuánto se está presentando o ha sido de siempre? No, eso ya, yo creo que por ahí unos 2, 3 años atrás es que ha venido presentándose el tema del agua. Vea, aquí está claro el tema. Uno escucha a todos los vecinos, todos le han hablado de vías y de servicios públicos, acueducto y alcantarillado. Ojo con eso, el tema está claro, no se entiende es por qué no se toman las medidas del caso. Hay que explicarle a los que no son de Ibagué que estamos en la parte de abajo de Ibagué. Entonces, obviamente que si el agua no es suficiente, pues, en la medida en que llegan los barrios de arriba, solamente cuando ya están a altas horas de la noche, donde ya están todas las llaves cerradas arriba, es cuando comienza a llegarle agua aquí a los barrios de la parte de abajo. Bueno, muchas gracias a don Germán por su participación aquí en Diálogos Comunitarios. Nuestro siguiente invitado es don Marco Medina. Don Marco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ferro, por venir a este sector. Una de las problemáticas que tenemos acá en el sector y que en este momento se está debatiendo en el Congreso, es el tema del consumo de sustancias alucinógenas. Siempre se ha hablado de atacar esa parte, de legalizar el consumo, pero nunca se ha hablado de la parte de prevención hacia los jóvenes y acá en el sector tenemos mucho problema por eso. Aparte del problema del consumo, se nos desprende otro problema muy grande que es el tema de la inseguridad. Porque pues a los jóvenes no tener cómo conseguir sus sustancias se van al robo, se van al tema de la delincuencia y es un tema que nos está acarreando mucho. Decía nuestro vecino también el tema del acueducto. Ese tema se viene presentando desde que comenzó la pandemia, desde el 17 de marzo específicamente, que nos encerraron a todos. Desde ahí hemos tenido problemas con el suministro del agua en el sector. Hay muchas promesas por parte de la alcaldía, por parte de la administración, que el acueducto, un acueducto alterno, pero pues hasta el momento nosotros como vivimos en la parte, en un extremo de la ciudad, no nos vamos a ver reflejados, de eso, sino hasta dentro de un muy largo tiempo. Bueno, muchas gracias a don Marco por su intervención, su participación aquí en Diálogos Comunitarios y quedamos pendientes para ampliar sobre este tema. Nuestro último invitado del día de hoy es don Diego Mata. Don Diego, bienvenido a Diálogos Comunitarios. ¿Qué le gustaría a usted profundizar o sobre qué tema de todo lo que hemos tocado el día de hoy? Señor Ferro, buenas tardes, gracias por venir a acompañarnos acá al mejor barrio de Ibagué, lo que dijo el señor presidente. Llevo muchos años acá, soy hijo de propietaria. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Primero que todo, segundo, para profundizar en un solo tema importante, tenemos un problema gravísimo. Hace más de un año nos están amenazando con hacer un salón comunal en un pulmón que lo recuperamos nosotros, porque realmente era un basurero. Al fondo donde está el doctor queda el pulmón, es una arboreciación, se sacó, se ganó un concurso, hace como unos 10 años ganamos un concurso, por eso nos lo vienen a apodar. Cada mes nos lo tienen bonito, porque es un gran logro. Según el POT, bueno, no sé qué significará eso, pero ya lo he escuchado dos veces de los funcionarios de la alcaldía, ellos pueden las tierras administrarlas como quieran. Entonces, el barrio siguiente de nosotros, pues Villas de Cualara, ellos no tienen un salón comunal. Yo estoy de acuerdo que llevan dos administraciones. Entonces, esa es la problemática. Llevamos más de un año, ya han venido dos veces funcionarios y tenemos el problema de que nos quieren meter el salón comunal acá. Ese es, bueno, eso que atrae, trae más problemas, porque con respecto a lo que dijo el señor del vicio, eso se ha prestado el salón de acá, junto con el puente de nuestro barrio, para muchas cosas con los viciosos, han habido muchos inconvenientes y muchos problemas. Eso es lo que nosotros pedimos, que nos colaboren y que ellos reubiquen el salón comunal en el sector de ellos. Ellos también tienen zonas verdes que lo pueden colocar. Nosotros tenemos el sector de todas estas casas del frente del pulmón, nosotros vivimos muy contentos con nuestro barrio, pero digo, es el mejor barrio de la ciudad y, pues, de la comuna 9, Tunjos 1. Eso era todo, doctor. Bueno, pues ahí está el llamado de don Diego, en lo que tiene que ver con el respeto por las zonas verdes, por las zonas de cesión que dejan los barrios, precisamente para que sean sitios de esparcimiento, sitios para ser utilizados en el tiempo libre, por los habitantes del barrio, que ojalá y que eso se respete en este y en todos los barrios, porque, pues, es el derecho de las cosas. Muchas gracias a los vecinos que nos acompañaron, a los que participaron hablando en diálogos comunitarios, a los que también estuvieron aquí presentes el día de hoy. Y a ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado y, si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana en Diálogos Comunitarios, el programa social de los ibaguereños.